¿Qué pasa deportista? Nuevo vídeo por aquí pequeña pausa publicitaria para mostraros la nueva colección de Shiroko y es una colección que está basada en senderismo ya sabéis que hago senderismo también y nada he hablado con ellos para que le envíen unas muestras de ropa y así la comparto con vosotros pantalón corto pantalón largo seta de manga corta sudadera todo pensado para para la montaña incluso guantes también para que las manos no tengan frío ahora que llegue al invierno y seguramente va a ser muy muy top así que quédate en el vídeo y os la enseño rápidamente pantalón ladder para senderismo he cogido la talla m para metros 73 a 74 kilos de peso siropo y goma cremallera los bolsillos laterales y forro por dentro del pantalón ¿vale? podéis ver lleva un doble fondo no sería una sola capa sino que lleva un doble fondo todo os dejo los enlaces sudadera sus bolsillos laterales y cremallera también pongo en el puño pantalón corto para los que tenemos calor material extensible como pueden ver sigue teniendo la cremallera en el bolsillo lateral esto va súper bien para llevar el monedero la lleva en el coche y no se te cae mismo cierre y cremallera y yo en la parte de atrás también con cremallera siempre va bien tener cremallera y por último la camiseta de manga gorda la camiseta de manga gorda la camiseta de manga gorda y esta es la colección adventure de siroco destinada a senderismo así que nada os dejo abajo en los comentarios todos los datos todos los detalles y ya sabéis que con mi enlace tenéis un 10% de descuento que se os aplica directamente si vais desde el enlace y si utilizáis el código tenéis que poner ciclista en red y así de ese modo os lo aplicará nada más un vídeo cortito simplemente para anunciaros la nueva colección adventure de siroco y nada como siempre digo un saludo a seguir haciendo deporte y 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